¡Saltelo, salte! Una máquina, una más, una más. Quiero ver las manos, se han impactado todos los que no tienen suelo. En esta hora, descontroremos el cuerpo. Quiero ver las manos, se han impactado todos los que no tienen suelo. ¡Señores! ¡Saltelo, salto! ¡Yo les dije que nos vamos a recontrolar! ¡No se lo siguen! ¡No se lo siguen!